¿Qué haces aquí? Nada. Solo quería preguntarte. ¿Qué te parecieron los recaditos que le mandé a mi hermana, eh? Adivina qué, no te creyó. No te preocupes que terminará por hacerlo. ¿Qué es lo que quieres, Nora? Ya te lo dije. Que no te cases con Lucía. Y yo ya te dije que sí me voy a casar con ella. Sería un estúpido si no lo hiciera. No te vas a quedar solito. Yo voy a estar aquí para consolarte. Ya sabes lo que puedes tener conmigo. Vete, por favor. No quiero que nos vean juntos. Está bien, ya me voy. Solo te digo una última cosa. ¿Tienes 24 horas para deshacerte de esa maldita boda? O si no, vas a tener que atenerte a las consecuencias. ¿Por qué te paras? No es esa, Nora. Sí, creo que sí. ¿Y ese Rodrigo? ¿Qué están haciendo a estas horas y a media calle? ¿Qué te importa, eh? Y además no están a media calle. Están afuera de casa de Rodrigo. No.